¡Vamos! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Está muy despacio acá! ¡Dale más, dale más guataje! ¡Vamos! ¡Dalo todo, Peña! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡No, Oiga! ¡Esta está des Footnote! ¡No! ¡No! ¡Sen sensaciones! ¡Pero Fernando! ¡No, no! ¡Es verdad! Oye, me da la sensación, Javi, que Fernando es lo más alma que hay. ¿Sabes que me acabo de dar cuenta que Fernando es alma? Es lo más bipolar de la Tierra. ¿En serio? Un poco. Oye, espérate, quedó la duda, la gente sigue comentando en Twitter cómo es esto de que en medio de la grabación de Casado con Hijo, Fernando escapaba producto de fatiga de material, colapso, muchas horas. No, no se fundía, yo creo que la palabra es esa, fundirse. ¿Cuántas horas grababan? Harta, todas, todas. ¿Diego? ¿Cuántas horas? ¿Como 13 horas? O sea, el día de la 11, pero llegamos a estar 13. 13, 14 horas, continuas. Sí. En algún minuto Fernando... Y Fernando hacía la radio, entonces iba a hacer la radio, y de la radio se iba a hacer Casado con Hijo, y se fundía, se fundía y él... ¿Hay bien? Sí, sí, la cuchara, la cuchara. No sé por qué me agite. Por la edad, se puede hacer, toma, toma. Quería agüita. ¿Hay oxígeno? Tome. Tengo picos agua para usted, ¿eh? Tome, un poco agüita y después tengo picos agua ahí, sí. Oye, Fernando, ya, pero espérate. Tú escapabas ahí, colapsado, te iban a buscar a ser más un operativo de rescate, y después a grabar de nuevo, o ya paremos hasta mañana. No, 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 había un descanso ahí. Trataba de retomar. Digo, me decía, piensa bien... Vos no te cansaste, eso es lo bueno, ¿no? Si estabas, si estabas capacitado para continuar. Piensa bien si... No, 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 sí estoy bien. Piensa bien si estás capacitado. Y ahí yo... A veces no daba, a veces no daba. No me daba porque el mate no me daba. ¿Qué hay de Tito Larraín en ti, Fernando? Prácticamente todo Hay mucho, mucho ¿Hasta el día de hoy la gente todavía te grita en la calle Tito? Lo más fuerte Lo más fuerte es estar al medio Hace unos cuatro años en Bangkok En Tailandia Y donde uno escucha Todo lo que uno escucha es Escuchar al medio de Bangkok Eso es muy violento Porque en un mall Al otro lado de la calle Todo eso Todo era tailandés Escuchar a Tito Larraín Al medio de Bangkok Eso es lo más violento que me puede llegar Hace cuatro o cinco años Javi, este proyecto Así como con la distancia del tiempo ¿No? Es sin duda el más impactante Que te ha tocado como actriz Digo como en impacto del público Sí, en términos de impacto del público Totalmente Porque para uno todos son desafitos Pero lo que pasa hasta ahora Que lo repiten hasta el día de hoy Y le sigue yendo bien Y es como Y si nos ven juntos más encima Porque siempre Ya andamos los cuatro Porque tú No sé Estuvimos el sábado en Calama Y vamos más Fernando Godoy Y la Dayana Amigo Y la gente como que Y lo están dando Entonces además siempre como esto Que nunca ha parado De Nunca ha parado De estar en pantalla Javi ver a los cuatro Porque da una sensación De que llegó la familia A la raíz Ahora todo el mundo sabe Que lo están repitiendo Y todo Pero en un momento Me acuerdo cuando estábamos En el pic de Casado con Hijo Fuimos a hacer un evento ¿Te acordás? Y como solidario A Valparaíso Y nos bajamos los cuatro Recién una bomba de encina La gente Pero era como nos sentíamos Conocer Brad Pitt, Angelina Jolie Y los niños Y era como La gente era como Y fuimos al casino ¿Te acuerdas? Sí me acuerdo No, no, no Que me acuerdo Que nos bajamos En el semicentro Y ¿Qué estás haciendo? Le decía yo Y Fernando retando a los niños No te vas a llevar eso Porque me va a salir muy caro Deja eso ahí Usted inevitablemente Entra en la dinámica Sí, un poco sí Sí, un poco sí No lo podemos evitar ¿Te convertiste en un poco Que Natus Javi o no? Para algunas cosas sí Seguro Como Sí Para algunas cosas Como Pero Sobre todo en la dinámica Cuando estamos los cuatro Pasa un poco eso Entre los dos No tanto porque Hemos hecho otras cosas Además Hemos hecho obras Y además que yo Fernando como que lo Cuando está él Yo lo admiro Pero lo admiro en el sentido De que me sorprende todo A mí Fernando Todavía no lo conozco No sabe qué ¿Qué hay detrás? Todavía no sé quién es Y llevo ya ocho años Trabajando con él Y me sigue sorprendiendo Es como Es una caja de Pandora Oye